Y cambiamos de tema para hablar sobre una situación que ha generado todo tipo de reacciones en la ciudad de Medellín. Hablamos de alias Lanea. Es una persona que al parecer, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, sería un taxista, quien estaría citando, por ejemplo, a conductores de Uber y también a conductores de taxi que utilizan plataformas digitales. Posteriormente, cuando lo cita, los estaría agrediendo. A través de redes sociales se hicieron virales estos videos donde este hombre, conocido como alias Lanea, y quien, según las autoridades, sería taxista, estaría solicitando servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber para amenazar y agredir a sus conductores. Las amenazas y agresiones también es para sus compañeros, a quien escoge a puños. El comportamiento de este hombre ya generó una reacción del alcalde de Medellín. La persona ya está identificada. Tienen que haber unas denuncias que tienen que interponer. Si es necesario, yo mismo presento la denuncia o el secretario de Seguridad. Pero estas personas no nos pueden generar daños. Miren, se están agrediendo entre ellos mismos. El hecho fue condenado por el gremio de los taxistas, quienes aseguran que no es la forma de combatir la informalidad. Compañeros aislados que creen que con la violencia se solucionan las cosas. Nosotros tenemos una ley aquí que hay que hacer cumplir a las autoridades. Pero, ¿qué piensan los usuarios de taxis sobre estos comportamientos? No nos representan. Realmente nos representan otro tipo de cosas. La amabilidad ante todo. Entonces, son cosas que para nosotros nos hacen quedar mal. A esta hora, alias la NEA, es buscado por las autoridades para que responda por este tipo de amenazas y agresiones. Una tres de la tarde, ha dicho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, algo importante. Asegura que el combate no debe ser contra las plataformas, sino con el manejo que se le da a ellas. También ha dicho que es muy importante que la ciudadanía pueda denunciar este tipo de hechos para así poder entonces identificarlo y posteriormente judicializarlo. Información a esta hora de la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.